Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar La caldera nace en Tejo y el engodo en Candelaria Primero llegó la cruz y después las espingardas Y el valeroso ventor se desriscó por Tigaiga Y callaron los verdinos y enmudecieron las chácaras Y sangraron los mocanes y se secó la cebada Y las abejas se fueron y se espantaron las cabras Y no quedó sino el coraje de una isla y de su raza Y una infinita creencia Nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas Se la llevaron los invasores Cuando venía de la montaña Con su carguita de tilo y bresor Caminó abajo por la quebrada Se la llevaron de anochecida A la guanchita de Taganana Y el manojito de leña seca Desbaratado quedó en Anaga Juguete de algún marques Menina de alguna dama Sierva de grandes señores En algún lugar de España Cataiza la niña guanche No verá más Taganana Se la llevaron los invasores Cuando venía de la montaña Y el caminito se fue cerrando De mala hierba De mala hierba y de telarañas Un gran silencio quedó en la cumbre Un aire helado Un aire helado bajo a la playa Así de mudo quedó el monte Así de fría quedó el agua Juguete de algún marques Menina de alguna dama Sierva de grandes señores Sierva de grandes señores En algún lugar de España En algún lugar de España Cataiza la niña guanche No verá más Taganana Juguete de algún marques Menina de alguna dama Sierva de grandes señores En algún lugar de España Cataiza la niña guanche No verá más Taganana Cataiza la niña guanche No verá más Taganana No verá más Taganana No verá más Taganana No verá más Taganana No verá más Taganana